Y les dijo Jesús, venid en postelí y haré que seáis pescadores de hombres San Marcos capítulo 1 versos 17 Iba amaneciendo y en el horizonte la barca es que por ese flujo iba a llenar Con tantos trabajos, con tantas tardes no más Iba amaneciendo y en el horizonte la barca es que por ese flujo iba a llenar Que hermoso es cantarle, confía en el Señor Los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, aleluya Pero si tú lo mandas salgo ya, salvo en el nombre de Jesús Tan solo en tu palabra creo yo, me llamo en el nombre de Jesús Pero si tú lo mandas salgo ya, salgo en el nombre de Jesús Tan solo en tu palabra creo yo, me llamo en el nombre de Jesús Música 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 Pedro ve de cielo Arrojó sus dedes Me siento un nuevo invito, mucho espero en su Señor La que es para mi labranza, era la amo de Dios Música Pedro ve de rodillas Música 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 Pero si tú lo mandas salgo ya, salgo en el nombre de Jesús Tan solo en tu palabra creo yo, me llamo en el nombre de Jesús Pero si tú lo mandas salgo ya, salgo en el nombre de Jesús Tan solo en tu palabra creo yo, me llamo en el nombre de Jesús Música 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 Música